hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá les tengo al spider-man de avengers endgame y acá al doctor strange de infinity wars estas dos figuras son de sh free wars bandai y son parte de mi colección como ya saben estoy coleccionando tratando de coleccionar ahí a la mayoría de avengers algunos son de marvel legends algunos son de sh free wars bandai pero no muy muy contento de agregar a mi colección acá este iron spider y el doctor strange y acá los tenemos y voy a empezar con el spider-man acá con el iron spider the final battle edition y acabamos al gran spider-man y como pueden apreciar acá viene con varias varias cosas varios accesorios y miren este detalle que ni sabía guau ni sabía que iba a estar que nice me imagino que es de la única diferencia de la versión de infinity wars y acá está el spider-man bien de mira me gusta que viene con diferentes tipos de ahí de los lentes de los ojos y claro obviamente varias manos entonces saquémoslo y acá está el gran tom holland spider-man guau sí sacarle el plastiquito y ahí está está cool me gusta mucho si se mueve bien y este viene acá con sus arms y este ya sería el segundo que tengo el primero que he tenido con los arms es el otro iron spider que tengo que es el de hot toys y ahí está y ahí está qué tal sí, están cool y acá el gauntlet me gusta mucho este detalle de acá no me lo imaginaba no me lo esperaba pero ahí tengo al hulk y se lo voy a poner nos vamos a ponerle acá sus arms a spider-man y acá obviamente se tiene que salir acá sale esta pieza para que entre acá nice too nice sí, me gusta mucho viene por supuesto viene con sus webs con su telaraña que no me había dado cuenta porque es transparente yo dije que ha venido acá está vacío y no obviamente tiene que venir acá con sus webs ya está ya está la cabeza de spider-man entonces se la pongo o se lo dejo ahí con tom porque ya tengo otros sin la cabeza entonces lo vamos a dejar así pues para que se vea que es él para ver se lo voy a poner para que ustedes lo vean ahí cómo se ve con la cabeza sí se ve bien cool me gusta mucho mucho este spider-man está bien bien nice sí, no me puedo quejar me encanta me encanta, me encanta pero entonces le vamos a poner le vamos a regresar a ver la otra cabeza entonces le vamos a poner acá su web que no sé si ustedes lo pueden ver ahí bien su telaraña entonces le vamos a sacar esta mano ahí va el web primero y después va la otra mano como pueden apreciar ahí entonces le vamos a poner esto y ahí está cool qué nice está este spider-man y no creo que le voy a cambiar la otra mano mira me gusta mucho también esta es cuando está agarrando con las dos manos su web me está jalando ahí a Thanos obviamente está cool entonces creo que le voy a poner esta sí le voy a poner esta mano tará oh no perfecto sí, me gustan mucho mucho, mucho, mucho entonces abramos acá el Doctor Strange que ya se viene su película el próximo año o este año de repente quién sabe y mira acá están sus poderes ah mira qué interesante sí esto se debe poner ahí cualquier lado qué nice qué buen detalle y ahí lo tenemos y obviamente viene con varios varios accesorios y ahí está Doctor Strange Sherlock y acá la capa tiene casi el mismo problema que yo tuve con el pícoro DSH FIWARES me gustaría que hubiera sido de tela sí sí, eso es lo único que me fastidia un poco pero bueno, qué vamos a hacer y ahí está Doctor Strange vine acá con otra cabeza que las expresiones me parece casi casi iguales este está un poco más preocupado más concern pero qué vamos a hacer y entonces le voy a poner obviamente las manos para que use acá sus poderes a ver y acá tiene varios tipos de manos esto de acá son para esto de acá pero entonces lo vamos a poner al último entonces vamos a buscarle acá las manos para los poderes entonces esta mano mira, tiene acá para agarrar ahí el poder oh mano equivocada pero igual le vamos a cambiar a los dos entonces uno ahí entraron los dos ajá sí su poder cómo hace el poder de Doctor Strange algo hace para este primero va uno acá y después va el brazo ajá esta mano me parece media rara no sé por qué está así está media sí no sé qué tiene vamos a poner la otra mano y qué tal ajá ajá y vamos a poner acá pero sí está bien chévere el Doctor Strange como les digo lo único que me puedo me quejo es que la capa no sea de tela no sé si habrá otra versión creo creo que hay otra versión en la que sí es de tela pero no está bien cool este Doctor Strange me gusta mucho este unboxing obviamente qué hago si los tengo que comparar y que no los no me gustaría no pero de estos dos obviamente me gusta más un poco el Spider-Man obviamente pero los dos están bien chéveres ahí para mi colección y podemos tratar algo más veamos tará jajaja entonces veamos creo que es sí es de esta mano qué tal sí quedó bien qué nice esta sorpresa no me la esperaban de verdad sí quedó nice le quedó bien bien nice jajaja en verdad no me la esperaba pero bueno acá tenemos al gran Doctor Strange y al Spider-Man con el Iron Spider-Suit los dos me han gustado mucho obviamente me han gustado este un poquitito más por el Spider-Man y los brazos y todo esto lo único que me ha fastidiado acá del Doctor Strange es la capa pero aparte de eso está bien bien chévere totalmente recomendados ahí a todos los fans de Avengers los fans de Spider-Man y de Doctor Strange y bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!